Hola, gracias a todos por venir a buscar a la gente buscar a la gente esta que hace el juego esta canción se llama El Gurdion y dice así Eeeh, callate, estoy grabando Tuve que juega con seductos espejismos Promesas que suenan a engaño porque ser la sobra que persigue si podes ser la luz que guí muchas cosas en común menos el amor ¡Salí! 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 Y supe que su música siempre me acompañará por el resto de mis días Acompañado con amor o solo antes de mal Acompañado Y engañado, engañado Y engañado, engañado Muchas cosas se construyen, pero se transforman Menos el amor Y engañado Menos el amor Menos el amor Y engañado Menos el amor 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 Me dejaste acá, tan solito, encima que me usaste y ahora me siento. Oh, 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 oh. Me dejaste acá, tan solito, encima que me usaste y ahora me siento. Más boludo que las palomas. 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 Te lo diga Gonzalo. Más pelotudo que la paloma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!